Y la psicología positiva tampoco dice que siempre tenemos que estar contentos, alegres, felices, sonrientes. No, primero porque es imposible y segundo porque tiene que ser agotador. Hay momentos en que la vida es muy divertida, pero hay momentos en que la vida es muy dura, es muy triste, a veces la vida es muy cruel, a veces es insoportable. Y en esos momentos solo podemos sentir enfado, tristeza, frustración, porque somos humanos. Todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos por túneles. Y cuando estamos dentro del túnel nos tenemos que permitir, esa es la palabra que utilizan los expertos, hay que permitirse muchas veces la tristeza. Y uno no es peor persona por estar triste, hay que permitirse el enfado, hay que permitirse la frustración, porque son emociones naturales que no podemos evitar aunque queramos. Y porque hay momentos en la vida en los que solo se puede estar enfadado y triste. Ahora, lo que dice la psicología positiva es que podemos sentir esas emociones, pero no deberíamos pararnos en ellas. Las podemos sentir, pero no pararnos en ellas, no podemos perder la ilusión por el futuro, las ganas de seguir luchando, no podemos perder el ánimo, la esperanza, porque entonces te paras y ya da igual si era un túnel o era un pozo, ya no sales. Y ahí la psicología positiva sí que nos puede ayudar, no a eliminar los problemas, sino a poder superarlos con más velocidad. Soy Víctor Cúpers y esto es Ventas Expertas. Víctor Cúpers. Víctor Cúpers. Víctor Cúpers. Víctor Cúpers. Víctor Cúpers. Víctor Cúpers. Víctor Cúpers.